Hola amigos, ahora vamos a hacer una gelatina de zanahoria con melón, muy riquísima y sabrosa. Los ingredientes son 2 zanahorias, medio melón, leche evaporada, leche condensada, 3 sobrecitos de grenetina y 3 cuartos de taza de agua. Vamos a limpiar las 2 zanahorias y después las vamos a rayar. ¡Gracias! Al melón le vamos a quitar sus semillitas y después lo vamos a pegar. ¡Gracias! 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 Lo vamos a cortar en cuadros para que así se licue más fácil. La grenetina la vamos a hidratar en 3 cuartos de agua de taza. Vamos a añadir los 3 sobres. Lo vamos a mezclar bien. Ya después la vamos a dejar que se hidrate. ¡Gracias! 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 y voy a poner los trozos de melón, y de melón fue la mitad nada más dejé una rebanada y la hice así en pedacitos para después añadirla ya la ponemos en la licuadora y la vamos a licuar vean queda como espumita así que ahorita le voy a añadir la grenetina ya líquida que ya tiene que estar fría se la voy a ir poniendo así en forma de hilo pero sin apagar la licuadora para que así se mezcle bien todo ahora le voy a poner en otro recipiente y ahí le voy a poner la zanahoria rallada y los pedacitos de melón pero para que todo se integre bien y quede parejito lo voy a mezclar aquí en otro recipiente ¡Gracias! 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 también le voy a poner los pedacitos de melón igual así para que se mezcle todo parejito y quede así integrado en todo en todas las gelatinas no nada más en un lugar ya la voy a vaciar en su molde con cuidado ¡Gracias! 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 Encima le voy a poner unos pedacitos de zanahoria Y ya la vamos a llevar al refrigerador Hasta que cuaje Ahora con mucho cuidado la voy a desmoldar Como es este Un molde de silicona Se desmolda muy rápido Vean Ya lo puse aquí Y solita se desmolda Ya así quedó La acomodamos Y le voy a poner alrededor Zanahoria rallada Para que adorne Y también se vea bonita Y se antoje más Y así quedó nuestra gelatina de zanahoria con melón ¡Riquísima y sabrosa! ¡Cremocita! ¡Cremocita! ¡Huele muy sabroso! ¡Muy muy bien! ¡Huele muy rico! ¡Muy riquísimo! ¡Muy riquísimo! ¡Muy riquísimo! Y el menú Con un saborcito muy rico ¡Muy riquísimo! 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 Un Being robocito Muy rico Y sabroso Bueno, recuerden que la hago con mucho, mucho amor y sabrosito para ustedes ¡ Buen proveuchito! Es gelatina de zanahoria con melón Y está muy cremosita, muy riquísima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!